En el momento en que escuché tu voz, cuando estás uno, dos o dos Y no sé qué dirás, tu padre y tu madre, aquí solo por la luz Y no, 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 no Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, no vida, todo el mundo se me importa en ti y en mi, mi corazón Oh, oh, Daisy, amor recibido, no, 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 no Porque somos de distintas sociedades Una mano Una mano Si lo quieres conocer Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Yo brito como el pecho Si lo quieres para ti Me sumo a bailar contigo Bailar con los tristines de espíritu Podrías escuchar con los cachetes Si te gustan con los cachetes Si te gustan con los cachetes Si te gustan con los pechos Si te gustan con los cachetes Si te gustan con los cachetes ¿Por qué no? 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 Si te gustan con los cachetes ¿Por qué no? el grito de todas las chicas de esta noche señores